El comerciante Eufemio Vargas asegura que es imprudente el paro huelgario por 48 horas en San Francisco de Macorís, por lo que le suelta al Falpo reducirlo a 24 horas para que pueda tener éxito. Bueno, yo creo que los amigos del Falpo y cualquier organismo, hay razones, no para una, no para las 20 huelgas, porque el gobierno ha abandonado a San Francisco, realmente lo ha abandonado. Bueno, nosotros somos protagonistas de eso, que tabaleros no han abandonado y no aceptan que haya un movimiento cívico, sino que tiene que ser de violencia para ello atendernos. Pero en los actuales momentos, con una economía informal como tiene San Francisco, una economía muy deteriorada y ciudadanos que no tienen trabajo y salen todos los días a ganarse la comida en la calle, ese paro para que suelta impacto y que también tenga el apoyo total de la ciudadanía. Claro, por 24 horas es preferible, 24 horas, todo el mundo de brazos caídos, que 48 horas, donde una parte trabaja, otra parte no trabaja, otra parte pide piedra, otro atraque, o sea, se disbloca realmente la situación. Y eso nadie va a salir ganancioso de esto. Así que mi consejo es que la hagan por 24 horas, que la hagan el miércoles, y de esa manera van a recibir un apoyo total, porque todo el mundo está realmente incómodo con la actuación del gobierno central. El Falco tiene pendiente llevar a cabo en esta ciudad un paro belgario los días 12 y 13 del presente mes, demandando diversas reivindicaciones. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.